Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de B&G El día de hoy, Paul, tengo accidentes, pero vamos, mega extremos ¿Tienes ganas de verlo? A mí, siempre que me dices accidentes y luego me ha acompañado de super mega hiper extremos A mí, ya sabes que me tiembla el labio Además van a ir a muchísima velocidad, así que nada, ¿qué te parece si empezamos ya? Pues venga, dale ya En 3, 2, 1 Toma la fogardera de Crash Drive, ven Yo creo que hoy van a ir los coches como super rápidos, ¿sabes? Hoy creo que vamos a ver cosas muy espectaculares Bonito paisaje, ¿eh? No sé, ¿no te recuerda a Italia? Sí, es que es el mapa de Italia, pero desde arriba parecía ciclomachín Pero es muy bonito, ¿eh? Me gusta mucho este mapa, es bonito, ¿eh? Alguna vez ya lo hemos visto y es muy, muy bonito, muy vistoso de ver A mí me gusta mucho la Ford Raptor, ¿eh? Sí, ¿qué te iba a decir? Apachurramientos ¿Más 18? No, no, más 18 no, están haciendo apachurramientos Ah, vale De hecho, mira, sí, se ha quedado con el capó en la rueda, eso te iba a decir ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Este se queda sin capó? Ahora al taller Ahora lo que deberían hacer es el azul que le dé el capó al verde, ¿entiendes? Hacen un intercambio, claro, intercambio de capó Vale, perfecto ¡Wow! Un looky guy, pero en toda regla, ¿eh? Eso ha sido un super looky guy, no me digas que no ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! Ya empezamos con fogarderas, prontito hoy, ¿eh? La verdad es que es cierto que hoy, prontito Este, este en plan como que se ha tirado, como que ya no le voy a vivir Sí, sí, en plan de... me bajo de la vida, dice Me tiro por aquí y hasta luego Y esto que son... la policía, te iba a decir, me parece los bomberos el sonido ese ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Dios! ¡What! Contra el árbol Oye, yo no me esperaba de que iba a aparecer por ahí un coche, ¿eh? Bueno, un camión, más bien Hay las sirenas en el suelo, ¿eh? Sí, sí Dios ¡Ostras! El coche espejo le llamaban Y poco alerón, ¿eh? ¡Ostras! ¡Poco aleroncillo! ¡Uy, uy, uy! Ya no tiene nada ¡Para abajo, para abajo se van! Dios Lo tenía todo, pero ya no tiene nada Ya no tiene nada Ya no tiene nada Se han ido los dos juntitos, en plan para abajo, ¿no? Como que el camión iba a bajar y dice Pues no quiero bajar solo, te llevo conmigo, ¿sabes? Tú te vienes conmigo, guapo Exacto Venga, a la playa, a pasar el día Uy, 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 uy Este camión que está transportando coches A mí me trae un mal... ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Que es el Superman de los camiones! ¿Pero qué es esto, chaval? Escúchame, ¿qué será el Superman de los camiones? Madre mía, ¿pero de dónde ha salido ese? Ya, esa es mi duda O sea, vale que esté volando por los aires Pero, ¿cómo ha hecho para volar por los aires? ¿Cómo ha hecho eso? No entiendo Eso es increíble, ¿eh? No sé, yo... Es que no me lo esperaba Yo digo, ¿qué es eso? Pues sí, un camión ¡Hala! Madre mía Y este para abajo Al suelo ¡Hala! He explicado Y este se queda aquí, de picnic, así, panza arriba Tranquilamente Y este que, mira Se ha quedado solamente con lo que... Pero bueno, a ver Esto no podría funcionar, ¿eh? Esto es mentirijilla, ¿eh? Y le han quitado todo Eso debería ser mentirijilla Uy, 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 uy A ver Y este, ¿por qué...? Escúchame ¿Este es el coche fantástico o es que no tiene faros? Ah, no, no, que los faros los tiene así Los tiene cerrados Los tiene escondidos Ay, no me gusta cuando los tienen escondidos, ¿eh? Pues a mí sí, están guapísimos A mí no me gusta A mí me gusta que los saquen para arriba Escondidos no, ¿sabes? Sí, el Porsche es muy bonito El Porsche es muy bonito Muy, muy bonito Y además encima con alerón, ¿eh? Me gusta, me gusta Uy, la rueda, ¿cómo se ha quedado, no? Muerto Parecía que un hámster le está así dando vueltas en la rueda, ¿sabes? Como la rueda de hámster El Porsche dice Me dais igual, me piro Sí, ya Y además se le descuelga el parachoques Exacto, se va sin parachoques Que tiene las ruedas que parecen, no sé Este era el coche medio limón, medio y chocolate Era como chocolate con limón, ¿no? Uy, uy, uy Un poco raro Una drag race, cuidado Este se va a destrozar, ¿eh? Mira, 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 cómo sube ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Qué guapo, tío! No puede ser Pero, ¿qué ha hecho? ¡Qué guapo, tío! ¿Qué ha hecho, tío? Es la primera vez que vemos algo parecido, ¿eh? Escúchame, pero es que es verdad Que es la primera vez que vemos algo parecido Que haciendo un caballito Ha dejado el motor ahí colgado ¿Eh? Como el que deja la chaqueta colgada En la percha Increíble, me parece, sinceramente Me parece increíble Y esto Me gusta mucho el amarillo Me gusta mucho el Porsche Es muy bonito, ¿eh? Es mi clásico favorito Otro Oye, una cosa Últimamente estamos viendo Muchos coches que transportan Casas portátiles ¿Esto por qué será? ¿Y dónde va la policía Transportando una casa? ¿Pero a qué se debe esto? ¿Por qué transportan tantas casas? Últimamente No entiendo Porque la gente se quiere mudar La gente se muda La gente se muda Y lleva sus casas Bueno, a ver O las fabrican Pero es que Hombre, ¿las tortugas no se llevan la casa encima? Pues la gente también Sí Pero es que escúchame Antes nunca veíamos algo parecido O sea, con mucho caravanas Cosas así, ¿no? Pues ahora sí Pero es que últimamente Está de moda, ¿eh? Está muy de moda Llevarse la casa esta de moda Tari, tari, tari Exacto Estaba pensando lo mismo A ver Y este camión venía Pero rapidísimo Iba como con mucha prisa, ¿no? Lo ha reventado, ¿eh? Sí Lo ha reventado, lo ha reventado Y me ha dado pena por este Ferrari ¿Sabes? Porque era clásico Y es muy bonito Ahí donde lo ves Bueno, a ver si era Pero no sé Sigue siendo Oye Es un clásico No se le puede menospreciar Sí, estos se van para abajo todos, ¿eh? Piensa que hay piedras, ¿eh? Da igual Piensa que hay piedras Haciendo así como de barrera Se van para abajo igualmente Uy, 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 uy Ostras Pelea, ¿eh? Pelea de claxon ¿Quién se aparta ahí? Toma ¡Ostras! Esto es como una pelea de gallos Pero de claxon, ¿sabes? Uala Yo no me lo esperaba esto Yo tampoco Yo me esperaba que se iban a empujar Me esperaba que se iban a... No sé Pero que le iban a caer piedras No Tienes que titularlo Accidentes con finales inesperados Vale, vale, vale Pues ya Habemos título para el vídeo Habemos título para el vídeo O sea, accidentes Con finales inesperados Me lo apunto Me lo apunto Está bien Oye, está bien Me gusta Gracias por la idea, ¿eh? Gracias De nada Cuidado La locomotora, ¿eh? Sí, es verdad La locomotora Uy, uy, uy Adiós Parecía que estaba levantando el pie para mear Ya sé lo que me vas a decir Que luego me pasas el Paypal, ¿verdad? Efectivamente Luego te paso el Paypal Y me mandas Es que las ideas se pagan Siempre que das una idea Siempre dices lo del Paypal Sabía perfectamente que me vas a decir eso Dios mío A ver Este coche ultra cuadrado, ¿eh? Pero bonito A mí me gusta eso Sí, es bonito Es bonito Pero prefiero el de delante Casi incluso, ¿eh? Hombre, no El de delante, claro Yo también, ¿no? Y también prefiero tener una casa En el Caribe A ver, preferir, preferir Prefiero un Mustang Pero entre estos dos Pues el rojo es más bonito Toda hay que decirlo Es más bonito Eso sí Las vistas eran preciosas, ¿eh? Que me acabo de fijar Las vistas ¡Guau! Otra fogardera De verdad, ¿eh? Cómo me gustan las fogarderas Es que no podemos pedir más Gracias por vivir Gracias por existir Bueno, a ver Este estaba Mira, sigue funcionando Porque estaba como blindado, ¿no? Tenían las barras esas Que hemos dicho antihuelco Que dijiste la última vez ¿Te acuerdas? El de delante ¿No es el padre de Mickey? ¿Este? Puede ser Era algo familiar de Mickey, ¿no? Ha habido un piñazo con un Ferrari Sí, sí Sí No, con un Pagani Es un Pagani ¡Ah! ¡Oh! ¡Toma! Hay Pagani Dios, es que es verdad Es que son accidentes Con finales inesperados Es que por qué razón tienes ¿Qué razón tienes? Cada vez Por cada vez Que veamos que tengo razón Se va incrementando el precio Oye, oye A ver, eh A ver Hombre, no Pa' tanto no, eh Pa' tanto no Pero oye Una cosa Cuando tienes razón Hay que dártela Eso es así 150 euros ¿150? Sí, sí Sí, bueno 150 Hombre, hombre A ver de dónde saco yo los 150 Ah, a mí me da igual Como no se hinchen a ver el vídeo Yo no llego a 150 Ni de broma Pero vamos Ni en mis sueños Toma Saltando ahí los panas Ya a menudo salto El saltito con los panas Y el derrape también Con los panitas Mira Y el otro Se ha quedado ahí Como echando mucho humo El policía, ¿no? Sí, el policía se está Apomando un agarrón Mira Está aquí Tranquilamente Es de Chile Ha encendido una hoguera La hoguera de San Juan Sí Todavía queda, ¿no? ¿No son en junio? O de San José San José ¿No es en diciembre? No lo sé Pero es una nueva fiesta Que se van a encender Hogueras también Igual me estoy viniendo Un poco arriba, ¿eh? Y no tengo ni idea De cuándo es San José Las hogueras de San Juan Sí creo que es en junio Oh, qué bonito este coche ¿Este es el que siempre digo Que me gusta? Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Este BMW Ulo, ulo, ulo Dios Venga, volar Final inesperado Final inesperado, ¿eh? Y los maniquís 200 pavos más Venga No iba a repetirlo De verdad, ¿eh? De verdad Escúchame Me va a llevar a la ruina Este vídeo A la ruina Me va a llevar Sí, sí Me voy a quedar sin comer Tres meses Por este vídeo Bueno Pero es lo que hay Yo te he dado la idea Y el título Todo mal Todo mal Tengo que decir Todo mal Todo mal Coche limón Coche limón Coche limón Pero muy tuneado además Sí, sí Muy tuneado Eso te iba a decir Las ruedas que llevas Son importantes, ¿eh? Pienso O sea, no pienso Volver a repetir El título del vídeo Hasta que no vaya a ponérselo, ¿eh? Nunca más No, porque no lo sabes Que lo voy a poner Hombre, que no Lo voy a ver Cuando lo veas te diré Y cuando lo publiques Estoy mal En total 500 Todo mal, ¿eh? Todo mal Pues nada Pues nada Sin comer todo el año Sin comer todo el año Ya está ¡Oh! Mira qué vinilo Le han puesto al esto Por raro, ¿eh? Oye, este no lo habíamos visto nunca Oye, no está nada mal No me desagrada tampoco O sea, a ver Es muy listoso Pero No, no, no Yo ya no vuelvo a caer en esa ¿Cómo? No, no, no Yo ya no vuelvo a caer Yo ya no vuelvo a abrir la boca Porque si no ¡Oh! Eso ha sido un John Cena, ¿eh? En toda regla, además Ha sido un peinado inesperado, ¿eh? Eh, sí, sí Claro 50 euros más Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que mi favorito Bueno, a ver Eh, hay dos favoritos Las fogarderas han sido mis favoritas ¿Cuál han sido tus favoritos? Eso sí También te digo una cosa, ¿eh? Aunque mis fogarderas hayan sido las favoritas Eh, todo el vídeo ha estado muy bien, ¿no? Por eso de los finales esos de los que estábamos hablando Que no puedo mencionar, ¿sabes? Ah, me está diciendo a mí Perdona, es que estaba aquí con la calculadora Que en total ya van 780 ¡Ostras! Porque lo acabas de decir ahora No del todo, pero Todo mal En una parte del título Entonces se han sumado 30 euros Todo mal ¿Tú tienes favorito? Me ha gustado todo el vídeo entero Pero más me va a gustar Cuando me llegue el dinero ¡Chiclin, chiclin, chiclin! Si os ha gustado, dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y abajo en la cajita de información Os dejo el vídeo de Paul Para que vayáis a dejarle Muchos, muchos Super likes Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!